No ha habido elevación de incidencias en casos de COVID-19, asegura el doctor Alejandro Lagos, quien considera que la prevención de los nicaragüenses ha sido fundamental para evitar más muertes por la pandemia. La incidencia de coronavirus, enfermedad respiratoria, desde leve hasta grave, prácticamente en la comunidad se ha hecho muy tenue, ha estado la incidencia muy baja. Siempre hay un indicador, que es el termómetro que nos dice a nosotros cómo es el comportamiento de la incidencia, si es tipo meseta o tipo espiga o en ascenso. Creo que la incidencia ha estado en forma de meseta, no ha habido un repunte, no ha habido una elevación de la incidencia y creo que hasta la mortalidad ha estado baja, no digo disminuida, ha estado baja. La letalidad por coronavirus, como lo reporta el MinSA, creo que por primera vez el Ministerio de Salud está dando cifras que son compatibles, ¿verdad?, con la realidad del comportamiento del coronavirus. Y esto se debe principalmente a que la gente, la población, ha tomado las medidas de prevención, la población ha tomado las medidas, ¿verdad?, de aislamiento, autoaislamiento, de autoconfinamiento, ha tenido la medida de distanciamiento seguro, es decir, ha guardado su distancia en los lugares de concentración de poblaciones. Además, ¿verdad?, el lavado de manos, la higiene de las manos, eso ha sido muy importante. La otra cosa es que también la gente dejó de acudir a los hospitales y creo que la medicina natural o los remedios caseros hicieron un efecto positivo, ¿verdad?, en la sintomatología del coronavirus o de las enfermedades respiratorias que no ameritaron, pues, que llegaran hasta los hospitales. El Ministerio de Salud no recoge esa información estadística y la incidencia, pues, no es reflejada en los informes que da la señora Marta Reyes, ¿verdad? Así es que este, creo que vamos por buen camino, ¿verdad?, buen camino para la población y se le está dando un respiro, creo, la epidemia le está dando un respiro al Ministerio de Salud para que se prepare. Según el Ministerio de Salud, hasta el momento hay 144 fallecidos por coronavirus. Para Noticias 12, Castalia Zapata.